¿Qué pasa si el barrio está funcionando? Por ejemplo, allí se usaba mucho de las empresas que hoy estaban trabajando con el tema celulares, pero era muy difícil poder acceder a internet. Tal vez tenían que estar dos o tres horas o altas horas de la noche para poder acceder a una información. Así que en ese aspecto tiene una muy buena recepción de parte de los vecinos, tanto es muy contento. Algunos me preguntan, ¿y para nuestro sector cuándo llega? Bueno, le hemos preguntado a gente de la cooperativa, dice, bueno, todo lleva un proceso un poco lento en algunos sectores, pero que va a llegar a todos y lo están esperando con ansia. Es decir, que se sentían un poco apartados de este mundo de las telecomunicaciones y gracias a la cooperativa, los servicios de internet, de telefonía, también de fiera óptica para poder ofrecerles la televisión, ¿les han solucionado por ahí ese problema? Sí, realmente han cubierto todas las expectativas. Bueno, como bien decías, que cubre tanto lo que es la televisión por cable, lo que es telefonía e internet, que en ese aspecto estaban fijos, no teníamos. Lo que era celular era deficiente y cable tampoco había en el sector. Todos iban a otras empresas, pero eran bastante, mucho más onerosas que lo que hoy está saliendo del tema de la cooperativa. ¿Cuáles son algunos de los comentarios que recibes sobre el servicio? Y los comentarios son de que realmente es bueno, más que todo en el tema de internet, que es algo hoy muy usado por la juventud, en el tema de los trabajos prácticos para estudiar, y gente que trabaja, también hay mucha gente allí en el barrio que algunos realizan trabajo y necesitan internet. Sin lugar a dudas, es un avance muy grande. ¿Recuerda los sectores que tienen, por ejemplo, fibra óptica para poder ofrecerle el servicio de televisión? Y hoy por hoy los sectores del barrio, y está aproximadamente cubierto por lo que he visto, un 75% del mismo por el tendio. Los otros aún no se les han sido conectados. Así que es totalmente recomendable. Sí, realmente sí. Es más, yo vivo en el barrio y lo tengo. Bien. Y a ver su postura, su opinión sobre los servicios, ¿qué nos puede decir? Que es bueno. Es bueno, realmente muy bueno. El hecho de poder contar hoy, como te comentaba hace un momento, tanto es telefonía fija, el hecho de poder acceder a internet, que los chicos para la facultad y demás puedan hacer sus trabajos en tiempo y forma. Y bueno, y nos entretenemos un ratito con la tele. Bueno, entonces el objetivo sería que se pueda cubrir todo y que se llegue al 100% para que los comentarios sigan siendo positivos. Sí, realmente eso es lo que la gente, cuando ando recorriendo el barrio, me pregunta, ¿y cuándo llega? ¿Cuándo llega? Bueno, le digo, ya va a llegar. Nada más que, bueno, convengamos que también es un barrio bastante extenso.